Hola, ¿cómo están? A todos los seguidores de CIO Noticias, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos porque vamos a tener en este espacio a Juan Carlos Manrique. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, muy bien. Buenas tardes. Ay, ¿cómo te va? Muy bien, aquí, sobreviviendo a la cuarentena. Déjame decirte que tienes un excelente nombre, ¿eh? Sí, de terror, ¿a poco no? Sí, de terror, exactamente. Oye, Juan Carlos, ¿pero todo bien por tu casa, tu familia, todos bien? Todos, todos bien, afortunadamente. Ay, qué bueno. Eso me da muchísimo gusto. Manrique, Manrique. Saludos, Dani. No te muevas, no te muevas tanto. Trata de mantenerte en la misma posición porque si te mueves se nos va el audio contigo. Ok. ¿A poco? O sea, ¿pero qué se va a quedar? ¿Cómo está? ¿O qué? Van a pensar que está todo frizzy ahí en la pantalla, pero no te preocupes. Pobre, ¿cómo que no se mueva? O sea, sí, casi, casi tendríamos nada más porque no estamos haciéndolo, este, en persona, pero tendríamos que estarle ofreciendo que sea una chela o algo. Y tú sales comiendo, no se mueva, Daniel, ¿qué te pasa? No te muevas. No toma, Manrique. Un agüita de limón con chía está bien. Manrique sano. Ay, no, ve, ya sabes, que una agüita de limón con chía. Ay, Juan Carlos, eso sí está de terror. No cabe duda que sí te gusta el terror. Más o menos, más o menos. Y yo acá, este, hablando de chelas, ¿no? Bueno. Oye, Juan Carlos, pues, fíjate que, este, aquí nos encanta lo que es el terror y vemos que tú tienes, pues, varios cortos de terror. Así es. Dentro de todos, porque, pues, son, pues, son varios. O sea, en algunos, en la mayoría estás tú como director y en los que no, tú estás como director de fotografía, este, si no, pues, estás como productor, este. Entonces, bueno, tienes como bastantes, bastantes, bastantes cortos, este, y bueno, a mí te puedo decir que mi favorito, no sé, este, es el de amor materno. Maternal. Maternal, amor maternal. No sabes cómo me encantó, me encantó. ¿Nos puedes contar un poquito? ¿La historia es tuya? Así es. La escribí, eh, a finales del 2013. No, bueno. Ay, cuéntanos, cuéntanos cómo, o sea, cómo se te vino eso tan psycho a la cabeza. Bueno, es que quise mostrar, este, hasta dónde una madre puede hacer todo por una hija. Y creo que, creo que esta, este corto, o bueno, es un mediometraje de 30 minutos, lo, lo resuelve todo en, en menos de lo que yo esperaba. Sí, por supuesto, pero aparte, ¿sabes qué me encanta? Que es algo que de verdad, este. ¿Puede pasar? No, bueno, bueno, yo te lo digo con los ojos cerrados, que claro que lo hago. Y además, ¿sabes qué es lo más psycho? O sea, la hija. Exacto. O sea, esa mocosa asquerosa, ay, no estoy hablando de la actriz, eh. El personaje de Lorena. Que quede constancia. Este, el, el, el papel de esta niña es realmente a esa es a la que habríamos que asesinar. Exacto. Porque por un simple juego, pasa todo lo que ocurre dentro del corto. No, y acaba con, con todo, con todo, con todo, con la vida de, este, de su madre, y además con otros tres que nada tenían que ver. Exacto, porque la mamá es la que se queda, pues, totalmente en el, mirada. Cucu. Exacto. O sea, la perdimos, ¿no? Pero tienes razón, o sea, tienes razón. Las mamás somos capaces de eso y más. Entonces, por eso, yo no sé si a lo mejor, a mí lo que me encanta es que seas mamá o no, vas a identificarte con algún personaje de ahí. Ajá. Porque, este, si no estás como en la edad de, de ser mamá, seguramente te puedes identificar mejor con la psycho, con la escuincla o con la amiga de la psycho, ¿no? O sea, de estar. Exacto, porque por una simple broma, pues todo, este, se desata en la mente de la mamá. Totalmente. Aparte, qué bien planeado, ¿no? El, el, la venganza, porque dices que es estómago de irse a meter otra vez a la casa de, de, de estas personas, ¿no? Con sus panquecitos. Así es. O sea, me pareció maravilloso, Enrique, pero, o sea, digo, ahorita vamos a hablar de, de otros cortos. Este, estamos hablando, estoy, este, aprovechando que, que Daniel me está dando chance y como que estoy hablando de mi favorito. Entonces, a mí lo que me gustaría es así que me platicaras, ¿dónde estabas? Este, ¿por qué estabas pasando? ¿Qué, qué pensaste para que se te ocurra algo? Así que digo, es algo, este, que, pues que sí podemos ver aquí en la Ciudad de México. Bueno, en cualquier parte del mundo, pero aquí, ¿no? Este, en nuestro país lo podemos ver todos los días, algo, algo parecido. Pero, este, es difícil, a lo mejor, que, este, un nombre lo tenga como tan claro. O sea, porque como mamá, yo sí te puedo decir, ah, yo sí podría escribir eso y entonces le saco los ojos, pero las tripas y las cuelgo y las, pero un nombre, o sea, se me hace como demasiado, o sea, fuiste demasiado sensible al escribir eso. Cuéntame, 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 ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pensaste? Bueno, es que básicamente yo vivo con mis tías, con mi mamá, con mi hermana, entonces, tengo esa convivencia y por eso es que quise darle un enfoque totalmente diferente y sobre todo, este, darle la fuerza y el poder a las mujeres. Ah, pues sí, se nota, se nota, se nota, porque de verdad, tú no ves cuando la vi, cuando lo vi, digo, todos tus cortos me han gustado muchísimo y además se nota todo el empeño que les pones y todo el, pues, toda la emoción que pones en cada uno de ellos. Pero en este, de verdad, que yo sí estaba, sí terror, las escenas, la propia historia, porque a mí te voy a decir una cosa, a mí el terror me gusta, pero sí soy como media sacatona, no te creas. Entonces, me gusta este, el terror de, 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 de Chí, de Anavez, o sea, de que sé qué pasa, ¿me explico? Pero esta historia es más que real, más que real, entonces a mí eso sí me ponía, o sea, entre el, o sea, sí me dio terror porque, porque sí te puedes ver en una situación así, mañana, o sea. Sí, totalmente, es un cortometraje o mediometraje de suspenso y sobre todo de terror, o sea, terror terrenal, no horror que es ya totalmente sobrenatural. Aquí vemos al personaje tal cual, aquí vemos a la mamá matando a otras personas. Así es, así es. Digo, ya no les vamos a contar más porque yo sí quiero que lo vean. Además está padrísimo porque te podemos encontrar en YouTube. Entonces ahí podemos ver absolutamente todo tu trabajo y yo sí les recomiendo a todos los que nos están viendo que se metan y busquen todos los trabajos de Juan Carlos Mantua y que de verdad que vale la pena a todos los que nos gusta el terror. ¿Qué? A ver, es que ya entró María Fernanda. María Fernanda, ¿me escuchas? María Fernanda. Ya se salió. Bueno, sigue. Oye, ahí, aparte tu vocecita esa de María Fernanda, eso, pues, sí de película de terror tal cual. Bueno, mientras se vuelve a conectar María Fernanda. Oye, Juan Carlos, ¿por qué a la gente le gusta el terror? ¿Por qué se adentra a buscar ese tipo de películas, de historias, de lectura, de lo que sea pero que tiene que ser con terror? Tú sabes perfectamente que muchas de las películas que hay, que se han hecho desde hace mucho tiempo, que faltan mucho de guión y solamente son de mercadotecnia, pero hay muchísimas. Y a la gente le sigue gustando, sean chapas o no. ¿Por qué crees que sea de ese fenómeno? ¿Tú qué escribes de todo eso? Pues yo creo que precisamente, sobre todo si somos mexicanos, está intrínsecamente ligado con nosotros, con nuestra cultura. Siempre vemos a la muerte el día 1 y 2 de noviembre y la vemos como algo festivo. Pero yo creo que a las personas que realmente les gusta el terror, quieren eso, asustarse. Quieren que el monstruo los persiga, que el asesino esté detrás de uno. No, sí. Así como el fantasma que se le aparece a Patricio seguido. Es algo de catarsis. Porque sabes que nada más te vas a asustar en ese momento. Ya una vez que acabes la lectura, una vez que termines el cortometraje, ya, todo va a estar tranquilo. Pero mientras lo estás leyendo, sientes que realmente algo te va a pasar. ¿Y tú crees que ese mercado se vaya a acabar en algún momento? ¿O precisamente por eso, porque se busca esa adrenalina en ese cierto momento? Y se va a ir a gastar una lana al cine, o la renta, o lo que sea. O la ven streaming. Pero siempre va a querer ver algo de terror, ¿no? Exacto. Es algo que siempre va a estar en nosotros y nunca se va a acabar. ¿Y a ti qué es lo que te gusta más? Terror asiático, europeo. Supongo que no tanto el gringo. Me gusta mucho lo que tiene que ver con el dialo, que lo hizo tanto Mario Bava, como Darío Argento, como Lucio Fulsi, como Martino, y tantos otros directores italianos. Porque mezclaban tanto los fumetis, que son historietas de índole policiaco. Pero estos señores, estos directores, lo que hicieron fue poner al fumeti como tal, como el dialo, como se le conoce. A un personaje que es totalmente de negro, que nunca se le ve la cara, y va a matar a mujeres, sobre todo. Ya le damos otra vez la bienvenida a María Fernanda. Espero que ya nos escucha. María Fernanda, ¿sí nos escuchas? Creo que no, está intentando todavía. Oye, yo debo decir, antes de seguir aquí entrevistando a Juan Carlos, que, pues, él ha metido sus cortos a festivales como Macabro y Mórbido. ¿Es verdad, Juan Carlos? Macabro y Feratum. Ah, ok. ¿Y cómo te ha ido en esos festivales? Cuéntanos, ¿es difícil poder accesar, poder meter a tu trabajo? Que te volteen a ver, ¿es difícil? Afortunadamente no, no es tan difícil. Afortunadamente se ha abierto el mercado. Y sobre todo en los festivales que he participado, a pesar de que no he ganado como tal el premio, sí me he llegado a los del público. Han sido los cortos que más he tenido respuesta, que más aplausos han tenido. Ay, bueno, esto es mejor, ¿no? Porque siempre pasa que el primer lugar, de pronto, es olvidado. O sea, en el momento es muy aplaudido. Tú fíjate siempre en un concurso, y normalmente el primer lugar siempre es muy aplaudido, pobrecito, en el momento. Pero después los segundos, terceros lugares. Ajá, exactamente. Los segundos lugares, o los lugares después del primer lugar, son de pronto los que salen, ¿no? A la luz, y empiezan a ser reconocidos, y empiezan a hacer llamados por personas para trabajar. ¿Sabes cuál es la respuesta para eso? Hay que eliminar a todos esos pseudoanalistas y pseudo críticos de cine. Hay que dejar que mejor el público sea quien elige. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque esos críticos son los que van al cine a reírse, ¿eh? Y nada más estar hablando a lo baboso y no dejan ver la película. Así sucede. Oye, esperaba. Es que, es que ahí hay, es que, ¿qué dijiste, Suco? Nada, que así hay críticos, como dice Juan Carlos, como mi amigo Gil. Es que sabes que la gente, lo que les falta es, o sea, ahí les sale como el complejo, ¿sabes? Como ellos ya están, o sea, o más bien están del otro lado. Son como los profesores que son malditos, porque como tienen la pluma en la mano, ¿no? Entonces, si están atrás del escritorio, pues, te hacen como sus chones. Oye, pero a ver, fíjate. Y en Guadalcan, en estos críticos cine. Bueno, pero déjame decir nada más, donde, déjame nada más, por favor, porque estoy presumiendo aquí a Juan Carlos. Que, aparte de que ha metido sus cortos a esos festivales. Bueno, pues, él estudió en el Centro Cultural... ¿Cuánto que estudiaste ahí? Ahí estudié algo sobre cortos, sobre cine. ¿Ah, yo? ¿Yo estoy trabada? Sí. No, aquí estamos todos, ¿no? Ah, es que hice ese trabo. Aquí estamos todos. Desde marzo y abril del 2011 hasta agosto de... Octubre de ese año, estuve en el Centro Cultural Woody Allen con profesores como Roberto Andrade Cerón, que ahora es el tío Robert, con Francisco Santos Burgúa, con el profesor Jorge Grajales, con el que aprendí mucho sobre cine de suspenso, de terror, el cine yalo, cine de zombies. Oye, oye, Marrique, Marrique. Sí. ¿Grajales da curso? Ajá. ¿A poco? Los daba en ese momento. ¿Ahorita ya no da curso? Hay que invitarlo. No sé, a lo mejor los da, pero streaming, como ahorita estamos nosotros. Hay que invitarlo para que nos dé una rastriz a todos. Sí, ahí estaríamos. No, ahí sí nos quedamos todos calladitos, o sea... Sí, es que él habla... Es el detalle porque se disfruta. Él habla y los demás escuchamos. Pues sí. Exacto. Oye, lo que te quería preguntar también, a ver, ¿cómo es, para que la gente también entienda cómo son los productores, cómo son los realizadores, los directores? En tu caso, vaya, que vas, que las satisfacciones de que, como dices, no ganaste, pero ganaste el respeto del público. ¿Y qué se siente que tú estés trabajando, que estés haciendo un filme para aterrorizar a la gente, pero que al final de cuentas te aplaudan porque los aterrorizaste y disfrutan de eso? ¿Sí me explico? Ajá. Creo que ese es precisamente el aliciente que a nosotros nos deja. O sea, que mientras tal vez no tengamos un reconocimiento o un diploma o algo así, el público se sienta, en ese momento, satisfecho, se sienta aterrorizado. Y por eso es que seguimos creando más y más. Yo, desde el 2012 a la fecha, he hecho uno o dos proyectos por año. Oye, ¿y cuánto representa económicamente? Porque ser cine, aunque sea amateur, no es nada barato. No, pues no. Por eso hay que trabajar en otras partes para generar la ganancia y de ahí sacar precisamente los proyectos. ¿Cuál es el proyecto más caro y el más asequible que has podido realizar? Yo creo que uno de los más caros fue, bueno, sin dar obviamente cifras, a la mitad de la noche. Porque fue un cortometraje que se hizo en febrero del año pasado. Se grabó solo en dos días y se tuvo que editar en nueve meses porque todo fue en green screen. Entonces, sí fue bastante laborioso, sí fue bastante, pues, este, de dinero que dejar ahí. Más o menos. Invertido. Que no quiere decir cifras. Venga, sí, oye. No, no digas cifras. La gente tiene que meterse ahí para que vea que no es barato y que el trabajo cuesta. No puede hacer que digas que no es barato. Sin dar cifras podemos decir que no podría haber comprado un coche. Ahí está, ya ves. Ya nos damos idea más o menos qué anda con eso. Bueno, entonces andas en Metrobús. Oye, Juan Carlos, otro. Ay, perdón, perdón. ¿Uno de los qué? De los más baratos fue, por así decirlo, una pizza. De lo que me costó para hacerlo. Ok, ok. Bueno, ahí ya tenemos, exacto, los extremos. Oye, Juan Carlos, ¿sabes también otro que me gustó? Oigan, oigan, oigan. Déjenme ver si ya entra. A ver, María Fernanda, ¿estás ahí? No, no te escuchas, María Fernanda. Sí que te vemos, pero no te escuchas. ¿Tienes apagado tu micrófono? No, a ver, ¿ya me escucha? Ya, ya, ya. Sí, lo tengo apagado. Ah, sí, ya. ¿Qué opinas de Manrique, María Fernanda? ¿Es un buen director o no? Sí, 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 es un buen director, buen compañero de trabajo, creo que sí. Bueno, María Fernanda es la persona que hace el maquillaje y algunos de los, de los efectos gore que vemos en los cortos de Manrique. Además ha sido su actriz y, y aparte también hace diseño de imagen. Cuéntanos qué, ¿cómo has colaborado con Manrique? Ah, pues mira, desde que inició Manrique en los proyectos, desde ahí estoy trabajando con él. Entonces ya hace mucho, ya hace más de una década que trabajo con Manrique. No, bueno. ¿Y cuál ha sido el reto máximo de cuando él te pide hacer algo, que se muestren las vísceras o el borrón? Pues es que lo que pasa es un trabajo, para nosotros como nos gusta mucho, pues para nosotros no hay problema. A veces para los actores sí es donde viene el reto más grande. Por ejemplo, han prácticamente vomitado los actores de que, pues no aguantan a la hora de la hora. Sí se pone muy rudo. Oye, ¿cómo se hace la sangre? Ah, no, pues eso, eso es, hay muchos tutoriales de, de internet para hacer sangre ficticia. Pero nosotros hemos logrado, a base de trabajo, lograr así como el color, el color Manrique de sangre que quieren sus producciones. Porque de repente se ve como si fuera color manzana o algo así. Y a Juan Carlos no le gusta. A Juan Carlos le gusta que sí se vea, pues sangre con, pues la consistencia de sangre, ¿no? Nada más así como catsup. Entonces, pues sí, Manrique a veces también hace su propia sangre. Oye, pero esa técnica que dices. Y pues sí tiene que trabajar mucho con los colores. O sea, la técnica que dices y que vomitan es porque agarras a golpes a los actores o... No, pues porque, por ejemplo, me acuerdo una vez que hicimos que tenían que comer los actores y fingir que vomitaban. Y entonces se hizo un vómito falso para ver el vómito. No sé por qué los actores, ajá, al ver el vómito de ellos... Era su carita. Que no sé, se pusieron mal desde a uno, en específico le dio mucho asco y sí, ya andaba vomitando real. Se han pasado cositas así de que, pues, lo difícil es a veces con los actores. Son muy pocos los actores que saben trabajar con goro, con cosas asquerosas, la verdad, ¿eh? O que resisten. Oye, María, ¿cómo estás? Yo te recomiendo que trabajes con Patricia. Ella después senta. Perdón. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Bien, bien. Este, oye, y cuéntame, por ejemplo, ¿cómo haces? O sea, ¿qué pruebas haces para saber cómo es que tu trabajo se va a ver en la pantalla? Mira, pues es un trabajo que lleva veces hasta meses. Mi trabajo siempre tiene que ver relacionado con muchas de las áreas de la producción. Tenemos que ver vestuario, tenemos que ver iluminación, tenemos que ver guión, tenemos que ver dirección. Entonces, pues, bueno, ya cuando está definido bien el vestuario de lo que van a usar y las luces que vamos a utilizar, si son frías, cálidas, todo, ahí es donde ya me siento con Manrique a ir definiendo qué es lo que necesita que se vea en cámara. Ah, claro. Perfecto. Oye, porque pues no es lo mismo trabajar en luz. Perdóname, dime. No, 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 tú, adelante. Ahorita te... Ah, sí, entonces, pues no es lo mismo trabajar con luzes frías que con cálidas. Este, entonces, tengo mucho que ver también con el trabajo del que va a hacer la fotografía. Así es. Que en realidad, pues, somos un crew también ya como, pues muchas veces trabajamos juntos, entonces ya nos conocemos. Ya se conoce. Ya más o menos sabemos por dónde. Sí, se ve reflejado en el trabajo, por supuesto. Oye, y dime algo, ¿has trabajado con Juan Carlos además de maquillista de actriz? Sí. A ver, cuéntanos, teco. A ver, cuéntanos, teco. Un crew y así, o sea, siempre lo tomábamos como de forma muy profesional y de hecho con él empecé como actriz. Antes de incorporarme a este, en sí a la producción, lo primero que hice fue, pues, ser su actriz. Ah, ok, ok. Oye, yo que... Y pues para trabajar es fácil con él. ¿Sí? O sea, ¿no se pone pesado? De una vez dilo. No. Aquí puedes este espacio. Aprovechalo. No, la verdad es que es uno de los directores con los que he trabajado. Es muchísimo, muchísimo relajado. O sea, no grita, esté tranquilo. Hasta en pijama. Hasta en pijama, dirijo. Para dirigir siempre se pone una pijama. ¿Por qué? Ay, no es cierto. O una máscara de luchador. ¿Por qué? Ah, pues para estar cómodo. ¿Por qué? Exacto. Y la lucha, y la, y la, y la máscara, ¿como para qué? Simplemente como que... Para que le dé suerte. Algo así, como dijo Daniel. Ponerme otra piel. Así como los actores se ponen un personaje distinto, yo me pongo la máscara. María Fernanda, ¿de qué es tu playera? ¿De qué es mi playera? Hay muchas citas. Tiene como un ojito, una carita. La pijama no es de ositos, ¿verdad? No, afortunadamente es normal, es o azul o verde o lo que sea, así como de Mauricio Garcés casi casi. O de frangela, dependiendo. Y vamos a, quería preguntarles, ya que están los dos, ¿qué, o sea, cómo fue hacer en casa de la abuela? O sea, para ti como en el maquillaje y a ti, Juan Carlos, en la dirección. Y también si esa historia es tuya. Ajá, la historia es mía y precisamente en casa de la abuela se le debe mucho la participación a María, a María Fernanda. Ajá, 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 ajá. Pues en casa de la abuela se llama así también porque fue cuando yo ahora vivo en esta casa donde antes vivía mi abuela. Entonces, como que no servía de locación. O sea, una de las cosas que hacemos para, la verdad, ahorrar es usar nuestros propios espacios. Entonces, este departamento, pues ya no vivía nadie. Fue como en el lapso de lo que yo me venía a vivir aquí y en lo que mi abuela pues ya no estaba aquí cuando se grabó. Y entonces, pues Juan Carlos en homenaje le puso pues la casa de la abuela. Porque aparte así como que le decimos a mi casa. Entonces, pues son cosas que el público pues nunca sabe en sí. Todas las historias de por qué se llama cosa o por qué un cierto personaje le pone tal nombre o otro nombre. Y pues realmente el maquillaje ahí fue muy relajado. Realmente no llevó mayor cosa porque pues es un cine minuto. Y pues no, no nos implica como, no nos implicó como mucho trabajo. Bueno, a ti porque eres una experta. Pero yo estaba viendo el maquillaje y realmente yo me hubiera puesto a llorar. Es real. O sea, porque tú lo ves. Muy sencillo. Pero está muy bien hecho. Y digo, y tú eres ya como la experta en el maquillaje. Y eso efectivamente debe ser lo más fácil para ti. ¿Cuánto tiempo nos quedas? Muy bien hecho. Siete minutos. Oye, Juan Carlos. Juan Carlos, nada más. Juan Carlos Manrique. Sí, sí, sí. Quiero que Manrique nos hable en el tiempo que resta de su mejor creación que es Oneirofobia para no dejarla fuera del programa. Así es. ¿Cómo creaste Oneirofobia? Igual en una noche. Espérame. ¿Qué significa Oneirofobia? Es miedo a soñar. Aunque en realidad debería ser Oneiro. Porque todo el mundo onírico se refiere al mundo de los sueños. Nada más que cuando yo encontré la palabra en internet, en Google, decía que era Oneirofobia. Y entonces así le puso el cortometraje. Aunque ya viendo a la posteridad debería ser Oneirofobia. Ok. El miedo a soñar. Cuéntanos, ¿de qué se trata? A Freddy Krueger, premio, homenaje, pues ella en la calle del infierno. Como sacar precisamente los demonios de no poder dormir o los problemas de sueño. Oye, sería como algo así. O sea, esa historia como cuando lo que dicen de pronto que se te subió el muerto. Ajá, en este caso sí es un íncubo o zúcubo que está ahí presente con estas chicas. Ajá. Nada perdido, ¿verdad? No, pero es niña. Bueno, también se vale, pues. Ay, sí. En este caso, no te vayas por el otro lado. Era niña. Y además usaba un baby doll, por cierto, la niña. Ah, niña tampoco menos perdida. ¿Y este corto participó en algún festival ya? Así es. Desde el 2017 a la fecha estuvo en festivales como Feratum. Estuvo en un festival, una muestra de cine en la Ciudad de México. Y en otro festival en Querétaro, creo. María, y dinos, ¿tú qué tienes para hacer en cuanto salgamos de esta pandemia o estando en esta pandemia? ¿Cuáles son tus proyectos? Pues mira, yo tengo mi propio hogar de estética. Y entonces, pues bueno, en la pandemia sigo trabajando diseño de imagen. Y este, siento que va a venir mucho, mucho trabajo después de la pandemia. Y este, tanto para actores como para todos los que se han quedado sin trabajo, que me piden cambios de imagen y todo eso para buscar trabajo. Entonces, eso es lo que ya está ocurriendo. Ah, pues maravilloso. Sí, todos queremos aquí cambio de imagen. No, tú no, Patria, tú eres perfecta. No, no quieres cambiar de imagen. Sí, yo los cambio la imagen. Sí, por favor, o sea, ayúdanos. Yo les ayudo con su visagmo. Perfecto. Oye, Juan Carlos, y este, y por ejemplo, este, este corto de la abuela, ¿qué te, digo, a mí me encanta el trabajo en blanco y negro? Pero, ¿tú por qué decidiste trabajarlo así? Sí, yo creo que para también darle un homenaje al cine negro, al cine silente, al cine mudo, así fue como inició realmente el cine. Las películas no tenían diálogos, era más la reacción y la actuación de los actores lo que realmente llamaba la atención. Yo quise darle ese tipo de, pues sí, darle... Ese tono. Ese toque, precisamente. Ese homenaje al cine. Pues está, estuvo súper bien logrado porque sí es un trabajo, digo que, aunque dura tan poco, pero sí lo disfrutas y sí, o sea, yo lo gocé muchísimo. Y eso que me dices de la casa de tu abuela, es que de verdad que sí, o sea, yo vi esta casa, o sea, en cuanto empieza, y dije, sí, 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 se me figuran como esas casas antiguas, o sí, como con patio enorme, con la puerta negra, igual, pues ahí se ve negra, ¿verdad? Por el trabajo. Pero, o sea, me encantó, me encantó, me encantó. No pudieron haber encontrado, yo creo que mejor locación que la casa de tu abuela. O sea, que sí estuvo muy bien. Y además, también me imagino que en todos los demás cortos también te echan la mano personas que te conocen y cosas para que te salga menos caro, ¿no? Gente que te apoya en este proyecto, Juan Carlos. Así es, precisamente Amor Maternal, también se llama así porque fue gracias al apoyo tanto de las tías como de mi mamá que pudimos grabar ese cortometraje. Gran parte de las locaciones es una en la casa de las tías y en otra casa de mi mamá. Sí, 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 en los agradecimientos vi, efectivamente, que así es. Y sí, también me encantó, bueno, la escena donde está la tía haciendo yoga es que, bueno. O sea, ahí es donde yo vivo, ahí donde está haciendo yoga la tía. Muy bien, pues ya vámonos despidiendo porque antes de que se nos termine el tiempo luego nos quedamos cortos y ni siquiera decimos bye. Marrique, para tu próxima producción, ahí está Patricia por si la quieres usar. Porque es un perfante, género de terror. Porque si la quieres usar. No, no te conviene porque para que me dirí. Puedes utilizarla como en su cubo o algo así. Para que me dirijas, no soy ahí triste. Sí, que sea. Sí, ponlo así en su cubo, así. Igualito con ese mismo vestimenta va. Pone de una criatura misteriosa, sí, ya está. Ya lo logramos. Bueno, ya por último, para despedirnos. Juan Carlos, ¿dónde pueden encontrar la gente tu material? YouTube, pero danos la dirección, por favor. Así me encuentran fácilmente como Juan Carlos Manrique y ya pueden buscar los cortos, metamorfosis. Porque ahí tienes tu página, ¿no? Juan Carlos, tienes tu página. Así es. Y tú, María, cuéntanos dónde te podemos encontrar. A mí me encuentran todo como cuarenta escudos. ¿Como cuatro escudos? A mí me encuentran todo como cuarenta escudos. Y además, pues nos pueden buscar como Tulucita Films. Todas las producciones de Juan Carlos Manrique están hechas por Tulucita Films. Así es. Tulucita. Muy bien, pues, entonces ahí los estaremos, ahí estaremos siguiendo su trabajo. Y cualquier cosa, pues, hay que pedirle aquí el espacio a Daniel para presumir su próximo proyecto. Ya se está cocinando por ahí. ¡Ay! Ya se está cocinando, padrísimo. Sí, sí, ya me imagino. ¿Sabe que fue de terror? Que no está grabando esto. Y vamos a repetir, ¿no? No, ahí sí no me ha hecho. ¡Ay, qué chistoso! Aquí lo están grabando. Exacto, aquí sí dice grabando. Pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre nos falta tiempo porque, bueno, son muchísimos trabajos los de UZU. Y además, todos ellos, pero bueno, a ver si después nos damos más tiempo para poder hablar sobre ello. Y si no, por lo pronto que nos den noticias del nuevo proyecto que ya viene en camino. Mientras, pues, gracias nuevamente. Gracias por la oportunidad. ¡Adiós, Ujo! ¡Bye! ¡No! ¡Cuando quieran! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós!